Música Señores, está bien, es bien pinche tarde, la neta, no hay nadie que quiera. Siento temprano, son las 7 de la mañana. ¿Qué temprano? Mamá, me paré temprano. La del globo, la del globo, la del globo. No te dije huevo, mamá, quise decir a fuerzas, perdón. A fuerzas, que sí está bien chido, mamá. ¡A huevo! Digo, a web.com. Pero ahora vamos a buscar algo. Están bien dormidos, hasta porque hemos hablado de cultura digital. ¿Vamos a hablar de cultura digital? ¿Qué les parece una pregunta? Ahí están viendo porno, como pueden ver. ¡Viva el porno! ¿Tienen papel de baño? Si no, ahorita les tenemos un galito de papel. ¿No? ¡A ellos! ¡Vamos! ¡Paz! No, no sé qué dice. Qué puta madre dice, mamá. No sé quién le llevó, no sé qué madre dice. Ah, es que mira, al chavo de allá. Le robaron una tanga. Se la regaló su novio. Es que la neta es eso. Eso, la neta, no se hace. Una tanga es una tanga. Una muestra de amor. Solo Dios Padre también. Una tanga es una tanga, señor. La neta... ¿La ves? Fue en el baño, dice. Fue en el baño que no quería con una vieja. Qué mal pedo que en Campus Party no haya seguridad. Por eso pasa lo que pasa. Me... Qué poca madre. Regresan la tanga. ¡Tu tanga! ¡Tanga forever! ¿No te enteraron que hace dos días sacaron a dos chavos que andaban corriendo su playera? Borrachos. Borrachos. ¿No fueron los de Globo? No, no, no. No, no, no. Es esa parte, es esa parte. Fue en el baño también. No, no, no. Fueron los chavos, los borrachos, quitaron la playera. No sé si después de esto les tocó que cuando salían les soplaban y tenían un alcolímetro y... ¿Qué? ¿No te tocó verlo? ¿No te tocó verlo? ¿No te tocó verlo? No, no. Los finas que me preguntaron ahí en el canal. Ah, sí. Pues fue porque dos chavos se encueraron. Así, así, miren. A ver. Estaban corriendo como locos. En todo el campo, en sus guarinones, arreales. Y creo que se cayó con el pie de una chava y en su pueblo... ¿Qué opinan ustedes? Sí, sí, ¿qué opinan? Existe lo que es la libertad. La libertad. La libertad. Para la cual ellos sobrepasaron las reglas. Sabiendo que esto es simplemente autoridad. Que todos pagamos por eso. Todos tenemos los mismos derechos. Exactamente. Creo que él tiene mucha razón. Disculpe, ingeniero. Es mi opinión esto. Creo que tiene mucha razón él, ¿no? Todos debemos de sacarnos de la playera y correr borrachos. Es justo que todos podamos hacer eso. Luchemos por eso, ¿no? Podemos hacer las manos así. Me gusta hacer las manos. ¡Fua! Una estrellita. Una estrellita. ¡Fua! ¡Fua! Sí, güey. Eso parece más... No seas gay. No seas gay. Una estrellita. Ah, no se vale. ¡Fotolog! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaah! ¡Aaah! Es una chica que para pasar el juego la rompearon. No me lo sé. No, no se supimos. Sí, de hecho, no sé si sigue. Bueno, el punto es que sucedió, ¿no? No sé si sigue la paca o la regla. El punto es que sucedió, ¿no? Y estamos muy decepcionados porque es una ligga en el festival. ¿Ustedes qué opinan de eso? No, de igual. Yo, de mi punto de vista, opino que es justo. ¿Tú qué opinas, Iván? Yo creo que no es cuando hay justificación para golpear a una mujer. Pero está bajando los globos. No son las reglas y se pone a correr. ¿Es que si yo un globo y lo jalo, me van a partir la madre? Si te pones a correr cuando te digo, ¡hey! ¡hey! Sí, sí, la neta. Pero una mujer... La neta era justo. Yo desde mi punto de vista dije, ¡ah, neta qué chingo! Se la madrearon para quedar en feo y ya. ¡Uy! ¡Ah, mira! ¡Hasta Abbas! Es que defiende a las mujeres. Sí. ¿Cómo la van a golpear? Vamos a enfocarla. Vamos a hacerle las preguntas a ella también. A ver, Abbas. ¿Cómo se llama usted, señorita? Abbas. Me llamo Poshim. Se llama Gare, güey. Ay, chicos. Ya se fue. Señorita Gare, güey. ¿Y usted qué opina de lo que sucedió en el Campos Party? Disculpe. ¿Qué es lo que usted opina de la situación de la muchacha? No, pues que todo el pinche tiempo me tuvieron conectada. ¡Valen madre! ¡Pinches virus del porro! ¡Ay! Está bien calientita, Gare, güey. ¿A qué hora sale por el pan? ¡Ya, cabrón, cabrón! Perdón. ¡Ay, Eva! ¡Cuánto vino! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, pues que el peón de la chamaca, güey! ¡Aguante, hijo de puta madre! ¡Verdad! 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 Por favor, o sea... A pesar de que estuvo chido que se la manejara por manchada y por irresponsable. ¿Por qué se nos equivocan? Vamos a ver qué opina la señora. Sí. Bueno, aunque sí fue... Bueno, no sé bien cómo estuvo el problema. Pero eso no justifica que golpeen a alguien. Sea mujer o sea hombre. ¿Para qué llegar a esos extremos? Es nada, es abuso de los crecientes. ¡Verdad! 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 Tengo todo bien ese tiempo! ¿Dinero? 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 ¿Te lo llevó el de allá? Tengo dinero en una bolsa y en la otra otra. Pero es cuenta para todos, va? No te acuerdo. Ah, me acuerdo. Me acuerdo. Va como Chabelo, va? Pero... pero es que él meta la mano. Y aún así para que te vaya mejor vas a tener 4 oportunidades, derecha, izquierda, atrás derecha, atrás izquierda, la oportunidad única aquí en Campus Party. Chiquitito, my baby. No trae nada, ya se pasa. La que quieras. ¿Qué opinan? En general, izquierda, derecha. Tres. 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 Claro que sí chabelo, teníamos cuatro pesos. Tres. Cuatro pesos se fueron, pero como premio de consolación les vamos a regalar una piedra tallada a mano aquí en Campus Party, señores. Esta piedra es muy valiosa, señores, por favor, pide nada. Cuenta la leyenda urbana que Dios. Se dio la piedra con muchos colobios, man. Y todavía de consolación, 50 centavitos, muchas gracias. Esto fue chetene. Por qué siempre se me olvida el pinche vlog. H-N-T-V. ¡Vámonos! Gracias, chicos. ¡Adiós! ¿Dónde está el rato? Ah, esto es en mi campus. Lo que te pierdes. ¿Verdad? Lo que me entrego, tangalón, esta cibre. A luego. A luego.